El programa de Arat de la Torre fue un fracaso y llega a su fin. El conductor por medio de sus redes sociales, expresó su tristeza por el término de su programa, esta noche con Arat. Agradeció a todos sus seguidores y las personas por el apoyo, y por su confianza en él. Arat dijo, con el programa de hoy cierro un ciclo muy importante en mi vida. Sin duda a veces las cosas no salen como uno quiere, y lo tienes que aceptar, y tomarlo como un aprendizaje. Gracias a todos por su cariño y amistad. Disfruten de esta última emisión. Con tristeza profunda, escribió en Facebook. Apenas en octubre Arat había reconocido a los medios que el proyecto no había salido como él quería. Sin embargo, prefería no clavarse mucho en los comentarios negativos pues se trataba de un concepto experimental en la televisión. Desde el primer episodio los críticos destruyeron a Arat en este papel, diciendo que no era el indicado para este tipo de proyectos. Él es actor, pero no está capacitado para llevar el peso de este tipo de proyectos, además de que dijeron que no poseía agilidad mental, ni enamoraba al público. Se mencionaron otros casos, donde personajes en la primera emisión se veían nerviosos, pero desde el primer episodio se veía que tenían lo necesario, y en el caso de Arat con tan solo ver el primer capítulo, dijeron que tenía los días contados en ese proyecto. Y bueno después de unos meses, las críticas se hicieron realidad. ¿Y tú qué dices? ¿Te gustaba el programa o no? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!